Rafa, caminale. Ya, directo. Tú avánzale, sí. No, no te vas a hacer millonario. Repítete, vendes esas copias en lo que quieras. Mandas a Hollywood, te mandan 10 mil dólares por cada mano. Perfecto. Lo que tal es tan grande y primero. ¿Quién lo que tal? No, 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 no. Un sueño que me gusta. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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